Hola, muy buenas tardes. Estamos continuando con las Semanas INVESTAD 2023, donde hemos preparado una serie de actividades para diferentes públicos. El día de ayer tuvimos la inauguración y entrega de diplomas a algunos graduados. El día de hoy, durante el transcurso de la mañana, hemos recibido a 125 niños donde promovemos las vocaciones científicas en ciencia y tecnología. En esta tarde, pues iniciamos con las actividades de profesionales y le damos la más cordial bienvenida al maestro Rodrigo Ramírez Organista, que nos tiene preparada una presentación sobre financiamiento inicial para Startups Capital Semilla. El maestro Rodrigo es maestro en finanzas empresariales, es consejero independiente de IMMMPC, valador certificado por la IACBA y cuenta con experiencia laboral en avalúos intangibles para ramírez organista y asociados. Es profesor de cátedra de LITEMS, Campus Guadalajara, y es director general de GAME, Ángeles Inversionistas. Pues con esto, para ceder la palabra al maestro Rodrigo, vamos a tener 35 minutos para su presentación y si hubiera alguna pregunta, por favor, déjenlas en el chat y se las estaremos haciendo llegar al maestro Rodrigo. Por favor, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido a Simvestat. Gracias, Alain. Gracias, Rogelio. Gracias por la invitación. Es muy importante que podamos difundir este conocimiento con la comunidad y, en particular, con la comunidad científica, tecnológica. Entonces, yo estoy muy feliz de tener estas conversaciones. Al final de mi presentación van a ver mi correo electrónico, en el cual con mucho gusto podemos mantenernos en comunicación. Feliz también de recibir preguntas. Entonces, Rogelio, muchas gracias por la oportunidad. Te quisiera pedir que me ayudes dándole a la siguiente diapositiva. ¿Sale? Súper. Empiezo explicando un poco del por qué me dedico a esto. A mí me encanta mi trabajo. Cuando encontré el trabajo en Gain, para mí fue como encontrar mi vocación. Porque encuentro una forma en la que me encuentro pleno, realizado, creando como algo bueno para el universo en general. Y, por otro lado, obviamente una satisfacción económica. Y voy a platicar un poquito de las dos durante la plática. Entonces, ¿por qué empiezo con Uber? Uber es una compañía que todo el mundo conocemos, todo el mundo lo tenemos en el celular. Y las personas que llegaron a invertir en Uber pudieron hacer mucho dinero. Les tengo un ejemplo. Por favor, vamos a la que sigue, Rogelio. Gracias. Tomé un pedacito del Wall Street Journal, que fue un corte para el 2019. Me sirve bastante el ejemplo. Uno de los inversionistas ángeles que invirtió, de los primeritos que invirtió en Uber, puso 220 mil dólares. Algo que es más o menos razonable en etapas tempranas. Y hoy esos 220 mil dólares valen un mil millones de dólares. Un millón de millones de dólares. Significaría cuatro mil novecientas veces lo que invirtió en un periodo del 2007 a 2019. Bueno, es muchísimo dinero, sí. ¿Cómo se alcanzan estas rentabilidades? Corriendo muchos riesgos, básicamente. Y así es como la máxima de las finanzas nos dice. Mayor riesgo, mayor rendimiento. Sin embargo, hoy y cada vez más, atravesamos una etapa en la vida de la humanidad en la que los procesos tecnológicos hacen los negocios escalables cada vez más posibles. Cada vez la tecnología nos llega más rápido y puede llegar más rápido a nuestros bolsillos. Literal, en nuestros celulares están estas cosas. ¿Podemos ir a la que sigue, Rogelio, por favor? Esta gráfica a mí me encanta porque habla cuánto tiempo se tardó en conseguir sus primeros 50 millones de usuarios, cada uno de estos inventos que fueron como muy disruptivos y los comparamos con distintos desarrollos que se fueron haciendo conforme se acerca el tiempo y fueron recortando el plazo que se necesitaba para conseguir 50 millones de usuarios. Empezamos con el teléfono. El teléfono consiguió sus primeros 50 millones de usuarios en 75 años. Después el radio los consiguió en 38 años y así sucesivamente. Teléfono, internet, etcétera. Pokémon Go, que a lo mejor ustedes en el público hay gente muy joven, pero Pokémon Go los logró en 19 días. En 19 días hubimos 50 millones de personas que teníamos la aplicación y estábamos buscando pokémones para cazarnos. Esto se logra gracias a la comunicación tan rápida, vertiginosa, violenta que tenemos hoy y a que los modelos tecnológicos permiten que no necesitemos estar junto a la persona para que consuma nuestra solución, nuestro producto. Se transmite a partir de una señal en internet, en código binario, aterriza en mi teléfono y lo consumo y lo disfruto. Un tema anecdótico, seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de ver a la mamá Chewbacca que iba a la tienda, se compraba la máscara de Chewbacca y se grabó porque se estaba dando un regalo para ella misma y lo disfrutó como una niña. Y esta persona tuvo 50 millones de vistas en solamente 24 horas. Es una brutalidad y ese es el alcance que tenemos hoy en las manos. Y esa es una de las razones por las cuales me dedico a esto. Podemos alcanzar económicamente ese impacto de 50 millones de soles mucho más rápido, pero también en impacto de empleos y de soluciones para las personas que están consumiendo esa solución para su problema. Entonces, vale la pena que haya personas como yo que busquen oportunidades en las cuales invertir y busquen inversionistas que podamos darle dinero y apoyo a la nueva generación de emprendedores y desarrollemos estos modelos de negocios que van a cambiar vidas. Para eso preparé la siguiente agenda. Rogelio, podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Voy a darle un poquito de doble clic a mi presentación personal. Me tardo un minuto. Después, si voy a profundizar en qué es el negocio que lleva su servidor, administro un fondo de inversión, Ángel, en este tipo de negocios. Lo que sigue es poner el punto de partida. ¿Qué es un instrumento financiero? ¿Qué son los mercados financieros? Después voy a sus dos grandes divisiones, el mercado público y el mercado privado. Cuando ya entendemos qué es el mercado público y privado, ahora sí podemos hablar sobre qué consiste la inversión privada en startups en Latinoamérica, en México y cuál es el proceso de inversión en gay y de un fondo normal. Así voy a poder transmitirles a ustedes cómo es este animal de la inversión en startups, cómo hacemos dinero en los fondos y qué es lo que debe de un emprendedor tener en cuenta cuando pretende proponer su idea de negocio para ser fondeada por un fondo como el nuestro. Bien, esa es mi agenda. Te pido, por favor, Rogero, que vayamos a la siguiente diapositiva. Mi presentación personal la puedo resumir en unos minutitos. En un minuto. ¿Puedes dar la que sigue, por favor? Ya mencionaba Alain el tema de la licenciatura y la maestría en finanzas. Tuve oportunidad de tener una certificación como consejero independiente y también como evaluador de intangibles. Este conocimiento me preparó para lo que hago el día de hoy. Antes valuaba marcas, patentes, software, para saber cuál era el valor en términos justos del mercado. Ahora me dedico a encontrar oportunidades en las cuales invertir que eventualmente nos traiga retornos a nosotros como inversionistas. Mi carrera profesional la verdad es que me ha llevado sin saberlo poco a poco a profesionalizarme y especializarme en esto porque tuve oportunidad de trabajar como en un despacho de abogados para conocer los procesos de llevar asambleas, controles corporativos, hacer el due diligence de una empresa y llevar los controles administrativos de una empresa. También tuve oportunidad de trabajar como profesor de cátedra en el TEC de Monterrey en la parte de emprendimiento y eso me llevó a ser un director de GAIN tal vez más completito, ¿no? Con todos estos aprendizajes y al día de hoy nos ha ido bastante bien. Les platicaré en un momento más sobre cuáles han sido nuestros resultados. Este, podemos ir a la, a la, dos que siguen, si quieres intro GAIN, sigue, bien. GAIN es el pionero en la inversión Ángel en la ciudad. Empezamos hace 15 años reuniéndonos, empezando a buscar oportunidades de inversión, proveyendo, habitando el ecosistema con inversión y con apoyo para que desarrollen sus oportunidades de negocio. No es solamente con capital, sino con acompañamiento a que estas compañías desarrollen sus modelos de negocios. ¿Podemos ir al que sigue, por favor? Tenemos ya dos fondos distribuidos en su totalidad, estamos levantando el tercero. Hasta ahora tenemos 35 hombres y mujeres de negocios que han convertido, que han confiado en nosotros para invertir en la siguiente, en la siguiente generación de empresas tecnológicas, que han sido hasta ahora 15 empresas en las que hemos invertido. Vamos a la que sigue, por favor. Nuestro proceso de inversión es como sigue. Empezamos con General Partner. El General Partner es su servidor y todo el equipo que analizamos las oportunidades. Tenemos un proceso en el cual nosotros tenemos nuestros parámetros sobre el análisis de cada una de estas compañías. Los que van pasando, los que los cumplen, los pasamos al siguiente filtro. En un momentito más les hablaré sobre nuestra tesis de inversión, es decir, qué es lo que estamos buscando. Después pasamos una etapa de preconcejo dentro de nuestra red de inversionistas o externos. Los invitamos a que nos ayuden a evaluar estas oportunidades para que solamente lleguen al consejo las empresas que sean más cercanas a nuestra tesis de inversión. El consejo nos acerca las que sean más adecuadas a que vayan a las etapas finales. Comité de inversión al cual nosotros invitamos a todo nuestro club de inversión, a todos nuestros inversionistas, a que nos ayuden a elegir las compañías que son las que vamos a invertir con solamente un paso previo, que es un due diligence. Invitamos en este paso a contadores, abogados, a que nos ayuden a revisar que no hayan muertos en el closet y que podamos validar que esta compañía es lo que nos dijo en sus presentaciones y podamos al final cerrar la inversión. Más o menos nuestro proceso en promedio debe de tardar tres meses desde que recibimos la presentación hasta que hacemos la distribución del capital. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a platicar sobre nuestra tesis de inversión. Una tesis de inversión consiste en qué es lo que busca el fondo, cuál es su objetivo de empresa y les puedo resumir en estos cinco puntitos las cosas que buscamos. Una empresa que escale. Yo les platicaba de Uber. Una empresa que escala es Uber. ¿Por qué? Porque yo no necesito una inversión adicional por cada viaje que hacemos cada uno de nosotros. No, se programó una vez Uber, se suben los choferes y cada viaje le está generando dinero a Uber. Eso es un modelo de negocios escalable. Lo que sigue para nosotros es que sea viable comercial y operativamente. Operativamente me refiero a que el mejor escenario sea una empresa que tenga un producto mínimo viable o un producto que ya haya experimentado nuestro cliente y diga, sí, si está completo o si me gusta cómo funciona. La viabilidad comercial es idealmente que ya tenga ventas. En estos dos puntos podemos esperar empresas que no tengan la venta o un producto terminado. Sobre todo esto ocurre cuando son proyectos, y en las investas vale mucho la pena especificarlo, que son de muy alta tecnología. Entendemos perfecto que hay tanto productos que no pueden estar completos porque necesitan ciertas pruebas y por ser de muy alta tecnología y que no puedan alcanzar ventas todavía porque necesitan ciertos permisos o validaciones previas para que puedan alcanzar ventas. Esos casos los podemos aceptar y analizar sin problema. Por otro lado, buscamos emprendedores extraordinarios que trabajen tiempo completo en sus emprendimientos. Es muy importante y es un aprendizaje que hemos tenido a través de estos años. Invertimos algo en promedio de 2 millones de pesos. Tenemos capital disponible para hacer inversiones de seguimiento. Y una nota al pie es que podemos ser el líder inversionista o seguir la ronda que tienes hoy. ¿Qué significa esto? Puedes tú ser un emprendedor que ya haya recibido una buena parte de su ronda y los términos estén definidos o podemos definirlos en conjunto para que los siguientes inversionistas nos sigan en esos términos y evaluaciones. Por último, estas oportunidades de inversión, buscamos que idealmente lleguen de 5 a 7 años a generar retornos. Esto lo platicamos muy abiertamente con el emprendedor. Ellos lo saben porque buscamos invertir capital, no retirar nada, pero esperar que después de 5 a 7 años nosotros tengamos una posición lo suficientemente redituable para traer retornos para nosotros después de este tiempo. Bien. Esto es respecto a nuestra tesis de inversión. Les comentaba que hemos invertido en 15 compañías. Hoy quiero resumir nada más en las que hemos invertido en el fondo 2 para no tardarnos tanto tiempo. ¿Podrías, por favor, Rogelio, ir a la siguiente diapositiva? Súper, muchas gracias. Hemos invertido hasta ahora en 7 compañías distintas en el fondo 2. La primera compañía se llama Local Adventures. Les invito a que visiten el sitio. La empresa que se dedica a hacer un marketplace de experiencias. Es decir, son experiencias multidía. Por ejemplo, uno de estos viajes más famosos, más vendidos, es Machu Picchu, otro es Egipto, otro es a White Horses. En Canadá, a ver auroras boreales. Es un tipo de experiencias que hacemos multidía a personas que buscan tener experiencias que los van a marcar de por vida. ¿Qué tiene de tecnológico? Que para nosotros elegir el inventario tenemos unos ciertos parámetros para saber cuáles son las experiencias que van a ser más vendidas. También vendemos en paquete las experiencias, sobre todo para algunas, para las más vendidas, en paquete el vuelo de avión. Y también estamos aprovechando de ChatGPT para que la atención a nuestros usuarios, a las personas que están interesadas en comprar, sea lo más recargado posible en inteligencia artificial. Para que las preguntas básicas, ¿cuánto cuesta? ¿Necesito visa? ¿Necesito vacuna? ¿En cuánto tiempo necesito tal? Que ya sean cosas precargadas y aprovechadas en tecnología. Y eso agiliza muchísimo las respuestas. Y cuando llega el agente de ventas, ya es mucho más fácil colocar el viaje. La siguiente empresa se llama FlexClub. No, no, no. Gracias. La siguiente empresa es FlexClub, que es un método de venta de coches, pero bajo un modelo de suscripción. Inicialmente nació con ex, con choferes, perdón, de Uber, porque sus founders son ex-Ubers. Y funcionaba bastante bien el que un chofer pudiera comprar su coche a un método de suscripción a partir de las métricas que va arrojando sobre sus ingresos, sobre su comportamiento y premios que tienen dentro de la misma plataforma. La que sigue es CredFit, que es básicamente el servicio que ustedes conocen de factoraje financiero, pero en línea. Tenemos un método de evaluación de riesgo súper tecnológico que nace en los datos que tú le puedes dar como usuario del mismo SAT para que rápido te hagan tu evaluación de riesgo y te puedan otorgar crédito con una tasa cierta y plazo y demás. La siguiente compañía se llama ByPrice. Lo que hace es entregarte el fármaco, medicina le hace, más barata hasta tu casa. La que sigue, por favor. La pieza es un headhunter digital, tal cual el servicio que ustedes conocen de headhunting, pero basado en tecnología, automatizando muchos procesos. La compañía que sigue es Era Diagnostics, tal vez es la más tecnológica de todas, es de HealthTech y lo que hace hoy es detectar de manera temprana el cáncer cérvico uterino. Esta compañía tiene esta tecnología hoy, pero eventualmente podrá ser aprovechado para detectar cáncer en piel y otras aplicaciones. La compañía que sigue se llama Confia Abogado, como su nombre dice, pues es un servicio legal, pero en particular estamos explotando la demanda por despido injustificado, que es la demanda más grande, es el servicio legal más solicitado de nuestro país, pero están basados en un proceso totalmente automatizado para que un abogado pueda multiplicarse por 10 y servir mucho más y de mucho mejor manera a sus clientes. Estas son las compañías que tenemos hasta el momento del Fondo 2 y es el tipo de negocios que buscamos y cumplen la tesis de inversión que acaban de ver hace un momento. Te pido, por favor, Rogelio, que vayamos a la siguiente diapositiva. Bien, ya hablamos sobre por qué invertir en modelos escalables. Por ejemplo, Uber. ¿Qué hace Rodrigo y qué hace Game? Bueno, vamos a dar un pasito para atrás y lo que hace Game es ser un instrumento financiero. ¿Pero qué animal es ese de instrumento financiero? Bueno, un instrumento financiero es algo que se puede ofertar en un mercado tal cual, como un mercado cualquiera que conocemos. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Un mercado es un lugar donde convergen oferentes y demandantes, sea de jitomates, sea de pepino, sea de computadoras. El mercado financiero es uno tal cual. ¿Qué hay? Hay oferentes de instrumentos, los cuales en intercambio de un retorno, de un interés, de un premio, recibe capital de los demandantes de estos bienes. Eso es en términos generales cualquier mercado. Bueno, aquí nosotros podemos hacer dos grandes divisiones del mercado financiero. ¿Damos a la siguiente diapositiva, por favor? El primero es el capital público, que es el que conocemos, es el que vemos en las películas y en México tenemos dos bolsas de valores. Ocurre que para llegar al capital público es que tenemos un nivel de operación, de venta, muy importante, cubrimos una serie de requisitos legales, financieros, para poder ofertar nuestros instrumentos al público en general. Es decir, no tiene nombre y apellido. Si Rodrigo quiere comprar acciones de Bimbo, yo no voy a Bimbo y les digo, por favor, denle una acción de Bimbo. Si no me acerco a alguna compañía que hizo una venta secundaria y me compra. Y no tiene Bimbo cada uno de los nombres de los que compraron sus acciones. Si no es el público en general que puede comprar estas acciones. Incluso ya sabemos que se puede hacer en plataformas. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? Lo que normalmente ocurre acá es que buscamos una acción o una deuda que emite una empresa grandota y se puede ver como esto. En inglés el término es equity. A mí me encantan los términos que como se utilizan en inglés porque son muy intuitivos. Equity en inglés, al final de cuentas, es tener una parte de algo, lo cual es una acción. Tengo una partecita de Google que se vería como esta acción tal cual. Es una foto, ¿no? Lo que buscas invirtiendo en una acción de Google, si la estás comprando, es, vamos a la siguiente diapositiva, es comprarla en un punto en el que vas a generar retornos, ¿no? Entonces la voy a comprar hoy, que empiece a crecer valor y después la voy a vender. Eso es el mercado público y así es como hacen eventualmente dinero las personas que invierten en estos mercados. Coincidentemente, en los últimos años, las empresas, vamos a la siguiente diapositiva, que hacen más, mayor parte del valor. Market Cap significa el número de acciones multiplicado por el precio de las acciones. Pues, bueno, si hacemos esta multiplicación, los Market Caps, los valores de las empresas más grandes, ahorita les pongo el top 5, pues son tecnológicas, salvo Saudi Aranco, que lo que hace es algo muy tradicional, pero es súper potente, gas, gasolina, combustibles, de Arabia Saudita. Pero las más grandotas, 4 de 5, son empresas basadas en tecnología, que iniciaron su camino, como cualquiera de nosotros. en el mercado privado, que ahorita vamos a saber cómo se come ese animal, recibiendo capital de inversionistas determinados para que confiaron en nosotros y nos ayudaron a desarrollar nuestra aventura. De estas compañías, de esas 4, de las 4, 4 empezaron así, recibieron capital de inversionistas privados, confiaron en ellos y generaron retornos en un futuro. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es esto de capital privado? Su contraste era el capital público, que es, no tengo el nombre de Rodrigo, pero es mi inversionista, no lo tengo identificado, son empresas grandotas, modelos de negocio probados, que pasaron un proceso de diligen súper grandote para que pudieran recibir capital. La parte clave es modelos de negocio probados, para que pudieran recibir inversión. Los que son de capital privado, no necesariamente. Dale click a la que sigue, por favor. Me encanta esta referencia. La primer inversión de capital emprendedor es esta. A mí me gusta pensar que fue esta, lo leí por ahí, me encantó y la sigo tomando. El señor a la izquierda es Cristóbal Colón. Los reyes que ven ahí son Fernando e Isabel, la católica. Lo que está haciendo ahí, Cristóbal Colón, es literal un pitch. Les está diciendo, miren, si ustedes confían en lo que les estoy platicando, yo creo que voy a encontrar una ruta alterna para llegar a las Indias. Si yo llego a la India de manera más rápida y regreso, puedo traer mucho más rápido oro, insumos, recursos naturales, etcétera. Todo lo que tenía India hacia España y van a ser ustedes mucho más ricos. Lo que necesito de ustedes es dinero y tres carabelas. les hizo sentido a los reyes católicos, analizaron el riesgo, vieron el retorno potencial, entonces no solamente pusieron dinero, literal capital, para que tuvieran que comer estas personas durante el viaje, sino sus carabelas y conexiones para que pudieran, para que pudiera salir Cristóbal Colón y las tres carabelas a encontrar esta ruta más rápida a las Indias. Sabemos que en el camino no fue lo que estaba pensando en un principio que es algo muy común en la inversión emprendedora que no es el fin que tú tienes en un principio, pero se llega a algo interesante y esto fue de lo más interesante porque no descubrió la India, sino un continente completo y ya sabemos la historia después. Tengo entendido que hasta la fecha los herederos de Cristóbal Colón siguen recibiendo ciertas regalías por haber logrado esta hazaña. Entonces, Cristóbal Colón era un emprendedor tal cual, pero quisiera para entender cómo se mueven, cuáles son las etapas de los emprendedores y saber qué fondos son los que siguen ese tipo de aventuras, va a ser los siguientes minutos. Por favor, puedes darle clic a la que sigue. Hay etapas de inversión y algo que le llamamos curva J. Ahorita a lo mejor le suena física cuántica, en un momentito más me explicaré qué es la curva J. Vamos a la que sigue, por favor, Rogelio. Vamos a dividir el capital en cuatro partes y el capital privado en cuatro partes. Empezando de la superior izquierda está el fondo de capital privado que se enfoca en empresas grandototas, modelos de negocio probados, en los que a lo mejor están buscando una siguiente, una compra, una extensión territorial y demás. Si luego vamos a la inferior izquierda, están los bienes raíces que es muy usado en nuestro país, que de hecho, si ven los titulados como tres y cuatro, son como el 80% del capital privado en nuestro país. Casi todos los que están dispuestos a arriesgar dinero en capital privado prefieren hacerlo en fierros, en terrenos, en ladrillos, en cosas que son más tangibles. A veces en aventuras público-privadas, en desarrollar una carretera y demás, las famosas fibras, secades, etcétera. Y ahora sí, vamos a la superior derecha que es el capital emprendedor, que es a lo que yo me dedico y es lo que pretendo presentar el día de hoy. Invertimos en emprendedores y estos se dividen desde presemilla, serie A, serie B, etcétera. Esos son los que nosotros estamos y vamos a darle doble clic en las etapas bajo el análisis de la curva J de estas, de esta parte de capital emprendedor. Le damos a la que sigue por favor, Rogelio. La curva J existe para por un lado validar la madurez de la compañía y su estado de flujo, sus flujos netos de efectivo. La curva verde es como le iría a la compañía de donde comienza sin capital. Entonces, la curva J cuando está en producto de tipo genera cero pesos pero tiene empleados, necesita rentas, comprar equipos, comprar cierto software, etcétera. Lo que hacemos nosotros como inversionistas de capital emprendedor, etapas tempranas, como le quieran llamar, es subir esa curva J y que no sean flujos de efectivo negativos, sino que puedan salir a este a este valle de la muerte y puedan comenzar a generar ventas. Eso es lo que nosotros hacemos y conforme va avanzando en la curva, se va especializando y haciéndose distinto el inversionista el cual está corriendo esos riesgos, ¿sale? Cada tipo, cada etapa obedece a un distinto monto de capital y una distinta tesis de inversión. Me detengo un momentito para explicar. Cuando estamos debajo de la generación de flujo, prototipo y startup, es donde entramos nosotros. Los inversionistas ángeles que sabemos que estamos en etapa de mayor riesgo pero idealmente serán las de mayor rendimiento. Siguen las etapas tempranas y de crecimiento que ya tienen algo de un proceso un poquito más validado. Significa esto que ya hizo sus primeras ventas, ya sabe cómo se comporta el cliente o lo conoce un poquito más y sabe dónde está. Cuando ya sabe dónde está y quiere extenderse a otras verticales de negocio, a ir a otras zonas geográficas, está la etapa de expansión. Y cuando quiere consolidarse y ser una compañía que esté global y que haga, y que pueda hacer compras de otras compañías para integrarse y demás, ya estamos en la etapa de madurez. Para cada una de estas tenemos las etapas del financiamiento que están hasta abajo, el capital de riesgo que es el de abajo que llega hasta early growth, después sigue stock, es decir, salidas a bolsa o venta de acciones tal cual, deuda, y las últimas que ya son etapas súper consolidadas que solamente son ofertas públicas o se venden bonos que son deudas o préstamos de bancos para poder hacer estas grandes operaciones para modelos de negocio que ya sabemos cómo funcionan. Entonces, como ya vimos cuáles son las etapas y quiénes son los interesados en esas etapas, vamos a explicar rápidamente qué son, qué es la tesis de inversión, qué define, digamos, como lo platicaba Erringen, qué es lo que buscas tú como inversionista y así defines en qué etapa estás y otras cosas más. ¿Podemos ir a la que sigue, por favor? De la tesis de inversión vamos a empezar con algo súper básico, zona geográfica. Vamos a la que sigue, por favor. Es algo muy básico y es algo que define mucho de lo que puede aportar un inversionista como valor y define como objetivo en inversión. Yo, Rodrigo, tengo inversionistas que están principalmente basados en México y en Latinoamérica. Perfecto. Entonces, emprendedores que estén en esta zona geográfica son bienvenidos. Si bien un emprendedor de Estados Unidos lo voy a aplaudir, me va a encantar, pero no es algo que yo esté buscando porque además no es el tipo de proyecto al cual yo le pueda aportar valor. Vamos a la que sigue, por favor. Vamos ahora a definir industrias. Si soy una compañía que se dedica a la construcción y ya tengo un desarrollo de negocio consolidado y capital disponible, ¿por qué no empezar a invertir en otras compañías que sean de esta misma industria? Porque tendré capital y tendré conexiones, conocimiento, clientes, proveedores, lo que ustedes quieran en mi network para poder ayudar a esos emprendedores a que vayan a la siguiente industria, ¿no? O a la siguiente paso porque tengo esa experiencia en la industria. En lo particular, nosotros somos agnósticos de industria, pero como ya lo mencioné antes, buscamos proyectos que escalen. Vamos a la que sigue, Rogelio, por favor. Ya mencioné este tema, las etapas. Se tiene que definir esto desde el principio porque no solamente es mi habilidad para proveer valor, sino saber qué tan profundo es mi bolsillo para hacer mi estrategia de inversión. No es lo mismo invertir en una etapa temprana que puede ir hasta los 500 mil dólares o un millón de dólares a ir a las series A, series B, series C, ¿sale? porque necesito diversificar riesgo y tener suficiente capital para tener muchas aventuras y que absorber las pérdidas y recibir los retornos. Vamos a la que sigue, por favor. Por eso es importante definir el ticket. Ya les mencionaba, nosotros tenemos más o menos un promedio de ticket de 2 millones de pesos y así trabajamos. Es parte de la estrategia para que puedas hacerle frente a las compañías que no van a dar retornos con las que sí lo van a hacer. Vamos a la que sigue, Rogelio, por favor. Muy importante es que tengas claro el horizonte de inversión. Se nos mencionaba que nosotros buscamos aventuras que vayan de 5 a 7 años porque un fondo de manera estándar dura 10 años desde que inicia hasta que se venden todos los activos. Entonces, la vida de inversión o el tiempo que yo esté arriba de una aventura debe durar de 5 a 7 años para que pueda salirme antes de que empecemos a desmantelar la persona moral y la inversión, ¿sale? Esos son básicamente los resúmenes o un resumen de lo que es una tesis de inversión. Tenemos varios jugadores en la cancha, tenemos una región que está desarrollándose muy bien pero que está viviendo problemas al igual que toda la industria en el mundo porque hay una cierta, hay una reducción importante en el capital disponible. ahora se ajustan las evaluaciones, el capital distribuido y, pues bueno, solamente esperaremos que los mejores se mantengan y que seamos nosotros de ellos, ¿va? Entonces, para explicar un poquito más del estado actual del funding, vamos a hablar rápidamente de estadísticas. Vamos a la que sigue, por favor. Vamos a hablar del capital de riesgo en México y en general de Latinoamérica. Vamos a la que sigue, por favor. Hay una relación muy fuerte, una correlación entre las tasas de interés y el capital distribuido o invertido en nuestra industria. Es muy natural. Si yo soy un inversionista que tengo distintas opciones, digo, ah, ahorita los CETES me están pagando 11%, ¿por qué yo iría con Rodrigo a tratar de generar un 30, 35% de tasa interna de retorno para que corra el riesgo? Mejor me quedo aquí tranquilito. Entonces, así es como muchos inversionistas al parecer están pensando y se está restringiendo mucho el capital invertido en nuestras etapas tempranas. Vamos a la que sigue, por favor. Esto valida, fortalece el punto del descuento, la disminución del capital invertido. En 2022 y 2021 fueron etapas en las que había un capital mucho mayor, disponible y mucho más apetito por este tipo de instrumentos. Apenas estamos empezando a ver signos de recuperación, yo creo que por ahí de mediados del siguiente año podemos empezar a restablecer un poquito las etapas y los montos que tenemos invertidos en etapas de 2020 por ahí. Vamos a la que sigue, por favor. Bien, esto es el número de deals que también sigue siendo reducido. ahora hay un número de deals no tan castigados, lo que está pasando es que se está invirtiendo menos cantidad y también eso se debe a que ya se acabaron esos grandotes deals que hicieron los unicornios que vimos en la temporada de 2021. Vamos a ver cómo se comporta en el 2023 porque van a el cierre de 2023 porque están empezando a ver más salidas a bolsa, esto va a aprovecharse con mayor liquidez en el mercado y nos va a final de cuentas a llover a permear a los que estamos más abajo en el tamaño de rondas y tamaño de fondos. Vamos a la que sigue, por favor. Y aquí es una explicación clara de cómo está convirtiéndose, cambiando la distribución del capital total está incrementando el porcentaje que va en SID, ¿vale? En el trimestre de cuarto de 2022 era el 0,30%, en el primero de 2023 era el 43%. Entonces estamos empezando a incrementar etapas tempranas, incluso fondos grandes están empezando a hacer aventuras sobre qué está ocurriendo en etapas más tempranitas para poder encontrar deals más rápido y llegar primero, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta en los siguientes trimestres. Vamos a la que sigue, por favor. Mi área de interés pues es esta de Latinoamérica y pues México, al igual que los demás países de Latinoamérica casi, aceptando por Chile, tuvieron una contracción importante entre el trimestre primero de 2022 y el del 2023. México tiene un 89% menos de lo que hizo el año pasado, entonces vaya, tenemos mucho trabajo por hacer para poder recuperar el camino avanzado. Vamos a la que sigue, por favor. vamos hablando ahora sobre qué tipo de jugadores hay en la cancha. Les platico un poquito de los que yo conozco, pero allá afuera hay muchísimos más con los que yo he trabajado, entonces está Total Capital que es un fondo y un club de inversión que se dedica a invertir en empresas tradicionales y de tecnología. MagMag Partners que es un fondo que nace en Chile pero invierte en toda Latinoamérica exclusivamente en tecnología. tenemos Arcángeles que es una plataforma que acerca a cualquier persona a poder empezar a hacer sus primeras aventuras en la inversión ángel y poder ver varios deals preanalizados. La que sigue es Carabela que son colegas de aquí de Guadalajara que invierten también en etapas tempranas. Investo es otra plataforma que está en Ciudad de México que invierte en etapas tempranas. Vamos a la que sigue, por favor. Si vamos a la siguiente etapa ya hay fondos con bolsillos más profundos y que buscan otro tipo de proyectos que tienen modelos de negocio mucho más probados y van a ser due diligence más complejos pero es el tipo de aventuras que están buscando. Dila Capital Ilumina que es un fondo de Silicon Valley Nazca que es un fondo muy conocido Dallas Capital que está en Monterrey Angel Ventures que fue de los primeros sino que el primero en México Oil BP que es de los inversionistas en Corner Shop y Redwood que también es un fondo acá de Guadalajara que ya tiene parece tres fondos y está haciendo inclusiones incluso en otro tipo de industrias. Esos son jugadores relevantes en nuestra industria y para hacerle justicia al tiempo vamos a brincar dos diapositivas por favor. Tengo esta bibliografía que me gustaría no dejarla pasar la cual mucha me va a hacer para hacer mi presentación. El primero es un libro que es como una referencia súper importante para cosas legales que se llama perdón para temas operativos Venture Capital Investing de David Gladstone el que sigue es Venture Deals que es temas súper legales que te lleva de la mano como emprendedor a que entiendas todas las implicaciones de las decisiones que tomas y el tipo de decisiones que hay que tomar para empezar a levantar capital. La que sigue es una guía de capital me refería a la que sigue de la bibliografía que te diga gracias esta es una guía para el levantamiento de capital desarrollado por Jeff Charleston y por último es un paper desarrollado por Harvard Business Review para explicar cómo funciona el capital privado y la inversión. Ahora sí vamos a la que sigue para presentar mis datos ahí está mi correo electrónico y mi celular para poder estar en contacto con ustedes si están interesados en levantar capital y si están interesados en sondear y conocer un poquito más de qué se siente ser un inversionista en startups bueno ahí está mi correo electrónico para poder estar en contacto y pues listo esta sería mi presentación ¿hay espacio para preguntas? Muchas gracias Rodrigo por tu amplia presentación de este tema pues tan importante que considero que muchos de los alumnos deben de tener en cuenta normalmente están muy concentrados en sus desarrollos de tesis y pues fue también una muy buena manera de presentar el tema como una tesis ¿no? Al parecer por el momento aquí en el chat no tenemos preguntas pero de igual manera se va a quedar la presentación en Facebook y si te hubiéramos algún tipo de preguntas te las haríamos llegar vía correo vamos a mantener la comunicación contigo fue una presentación muy pues con muchísima información yo creo que sería muy bueno que algún día nos visites de manera presencial y nos compartas tanta información por el momento te agradecemos mucho la presentación te haremos llegar el reconocimiento y pues nos mantenemos en contacto Rodrigo muchísimas gracias por esta presentación gracias a ustedes gracias hasta luego